Es muy bueno. Veloz, ayudante, buen compañero y amigo. ¿Has estado ya en Alemania? Sí. ¿Dónde? Friedrichshafen. ¿Vienes solo a Alemania? No, con la familia. ¿Sabes cocinar bien? Bueno, voy aprendiendo de mi madre. ¿Cuál es tu comida favorita? Arroz con tomate y huevo. ¿Eso cambiará pronto o es que has probado la Currywurst? No la he probado, pero seguro que cambió rápido aquí en Alemania. ¿Cuántos túneles te ha hecho Leo Messi en el entrenamiento? Muchos. Es muy bueno. ¿En qué te has fijado de Messi? En su personalidad y cómo trata a los canteranos. ¿El mejor consejo que te hayan dado? Que sea yo mismo dentro del campo. ¿Quién es tu ídolo? No tengo un ídolo, pero siempre me he fijado en Jordi Alba. Raúl nos parece bastante guay también. Sí, es muy bueno. Raúl vi su trayectoria aquí y lo hice muy bien. ¿El mejor rival al que te hayas enfrentado hasta ahora? A Tottenham en Champions. ¿Tu peor recuerdo en un terreno de juego? Seguramente una patada, pero no recuerdo, no tengo ningún recuerdo malo. Tus títulos por el momento, UEFA Youth League, Eurocopa Sub-17 y Sub-19, ahora te marchas al Schalke, te va muy bien, ¿no? Sí, esperemos que con el Schalke siga aumentando los títulos. ¿Cuál es tu mejor recuerdo futbolístico hasta ahora? Cuando debuté en Champions con el Barça. ¿En qué ciudad se vive mejor? Sevilla. ¿Estás contento de poder experimentar el invierno alemán? Sí, bueno, me han dicho que hace mucho frío, pero que este invierno no haga mucho. Como andaluz, ¿te has puesto alguna vez un chaquetón para el invierno? No mucho, pero en Barcelona sí que hace frío. ¿Qué sabes decir en alemán? Danke. ¿Te gusta el ruido? No. Entonces, ¿tu primer partido en el Feltins será un problema? No, no creo, mientras traten bien, son muy buena gente y son muy rudosos, es verdad, pero me tratan muy bien. ¿Marcar o no encajar un gol? Eh, marcar y no encajar. ¿Por qué no está verificado aún tu perfil de Twitter? No lo sé, estoy en ello. ¿Tienes algún ritual antes de los partidos? Bueno, cuando salgo al campo nunca piso la línea. ¿Tu mayor sueño? Ser jugador profesional ya consolidado. ¿Por qué el Schalke? Porque me hablaron súper bien del Schalke y yo de pequeño tengo una camiseta del Schalke que la cambié en un torneo. ¿Qué te ha contado Iván Rakitic sobre el Schalke? Ah, hablé con él y me dijo que es buena ciudad y que en Schalke me tratarán súper bien. ¿Conociste antes a Omar Mascarell? ¿Has hablado con él por teléfono? No, nunca, lo conocí viniendo aquí. ¿Quién es su número? Ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Cuáles son tus objetivos en el Schalke? Ojalá gané algún título y respecto a esta temporada pues a enganchar Europa. Mucha suerte, gracias y glück auf, Juan. Glück auf.